El dulce es un día, el haciar el cebollón, el encanto de la noche. Distintidón, con el dolor esplendor, son los aquí de la noche. Distintido es tu amor y a ti stringerá la noche con la tuya magia. ¿Cuánto cuerpo ni sabrá? El dulce es un día, el haciar el cebollón, el encanto de la noche. Distintido es tu amor y a ti stringerá la noche. Gracias por ver el video